Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Ángela Lucía Aguilar de Guzmán, del grado 6º A, código 01, pertenezco a la Escuela Normal Superior Mario Auxiliadora. Hoy les voy a hablar sobre los australopitecos. Australopitecus o australopiteco, un género de 5 primates o minidos, dentro del cual se han reconocido hasta 7 especies diferentes, que habitaron el África prehistórica hace unos 4.000 millones de años. Son especies sumamente importantes para los estudios de la evolución humana, ya que se trata de los primeros primates bípedos. Los australopitecos tenían brazos largos y robustos, semejantes a los simios, lo que indica que combinaban su desplazamiento sobre las extremidades inferiores. Eran pequeños y delgados, con una talla entre 1.20 y 1.40 metros de altura. Las mandíbulas de estas especies presentan dientes con enmalte denso, como los humanos, pero a la vez molares y caninos, semejantes a los simios, lo que indica que podrían haber sido omnícolos. Y comían carroña, frutos caídos y otros recursos. Muchas gracias por su atención.